bienvenidos a mi estudio de grabación estoy esperando el bus para ir a hacer el reportaje y mañana tenemos que entregar un guion en plan de 10 minutos es que me voy a llorar esto no está grabando, ¿no? sí ¿quieres decir algo? está saliendo bastante en mis vlogs ¿cuál es ese? ah, el de bloque de hielo sí entiérame si se vaya qué perdida estás hola ¿no tienes como posibilidad de hacer un zoom en plan? sí no ¿qué es? no sé, no me lo toques ah, bueno, estás haciendo un poco de zoom sí, sí toma, qué primer plano, dímelo tronco, estás haciendo muchísimo zoom no, tío joder, Miguel joder, tío estamos perdidos, no sabemos ni qué está pasando realmente bueno, tengo que hacer un... no sé si me vais a escuchar bien tengo que hacer un reportaje para clase y entonces estoy yendo a buscar un micrófono tengo que ir a comprar un micro para poder, yo que sé, que el audio sea un poco mejor porque aunque esta cámara, el caso es que coge bien el sonido pues siendo una entrevista y todo eso, creo que sería un poco más profesional como conseguir aunque sea un micrófono pequeñito, pero que pueda condensar mejor el sonido entonces, el reportaje creo que lo haré mañana y hoy tengo que hacer un corto porque lo tengo que entregar el viernes y lo tengo que hacer en plan, ya así que nada, eso que voy a ir a comprar el micrófono y ahora os cuento en plan que me he comprado a ver si encuentro algo porque lo mismo no, pero yo que sé os voy a enseñar lo que me he comprado el tema micrófono, al parecer esta cámara como que no tiene para poner micro en plan tengo que mirarlo bien en el manual porque como que miré y ponía que sí pero el hombre de la tienda me ha dicho como que no pues eso, que a él no le parece que tenga como para meter un micro externo en plan no ve la salida de audio entonces pues tengo que mirarlo entonces yo creo que pues nada, lo de mañana lo haré o con el micro de la cámara, grabando con el móvil cosa que creo que no sé si va a salir bien necesitaba un trípode porque el que tengo, que es en el que me estoy sujetando ahora es en plan enorme, pesa un puto huevo y evidentemente no lo puedo llevar de un lado a otro no es donde antes me he comprado este no pesa nada y es alto y me sostiene la cámara y vamos, que me sirve bueno, es que está aquí dentro me sirve perfectamente para lo que lo necesito lo veis, ¿no? para trabajos de clase que tengo que hacer en exteriores y todo eso pues esto es ideal porque me lo puedo llevar a donde quiera hay una movida con el tema de los trípodes en plan como que sí, puedes grabar en cualquier lado realmente pero si tienes que poner un trípode y ya tienes que pedir permiso lo que sí que me dijeron, que si os interesa es como que tú tienes que solicitar el permiso y ya con esa solicitud ya te dan como un documento de que tú has solicitado eso creo que con solo tener el documento de solicitud o sea, ni siquiera te lo tienen como que aceptar solo con tener el documento de solicitud como que ya, si la policía viene como que ya te sirve, una cosa rara tengo los miércoles clase de podcasting todavía no estamos como en algo muy práctico entonces todavía no estoy haciendo nada que tenga que ver con sonido, audio y podcast pero bueno, está interesante hemos tenido dos clases, no hemos tenido más y luego tengo las prácticas que creo que voy a llevarlos para explicaros un poco qué es lo que hago allí y todo eso y pues no mucho más y luego por la noche tengo que rodar el nada, vamos, que va a ser un día completito por la noche tengo que rodar el que no me sale ahora el corto así que nada en esas estrellas pues nada, he cerrado ya la galería es una galería de arte contemporáneo y entonces, bueno mi papel aquí y el de mi compañera que hoy no está es básicamente nos ocupamos de las redes sociales nos ocupamos de dar toda la información que se necesite de atender a la gente que venga aquí de ayudar a los artistas hacer un poco hacer un poco todo o sea, a montar las exposiciones a desmontarlas si necesitan ayuda en algún ámbito creativo evidentemente nosotras también estamos ahí para ayudarles y bueno, pues eso es realmente un poco todo y aparte estamos encargadas de la exposición en el día a día por lo tanto abrimos y cerramos la galería se inicia un poco en todo lo que tenga que ver con el mundo de las galerías y del arte mola porque conoces a artistas y eso está súper bien y nada y yo las tengo por las tardes realmente una de las cosas por las que cogí estas prácticas fue por el horario porque yo no podía tener unas prácticas de jornada completa porque no bueno no me veía ahora mismo con la energía suficiente para hacer unas prácticas a jornada completa y luego tener que estar recuperando o lo que sea las otras las otras clases tengo que irme ya y voy a ir a casa a grabar el corto que tengo que grabar para el viernes pero lo quiero grabar ya y me lo quiero sacar ya de encima porque mañana tengo todo el tema del reportaje y todo esto no se me pueden juntar tantas cosas la verdad es que siento que me he organizado un poco mal estos días pero yo lo bienvenidos a mi estudio de grabación o sea podemos apreciar lo bonito que he dejado esto no se como saldrá toda esta movida pero very proud he tenido ya mi proceso de creación como veis bueno ya estoy vestida arreglada para el show para que os hagáis una idea he escrito el guión he escrito también pues eso conceptos o cosas como que para mí tienen el significado de lo que es el cortometraje luego he puesto algunos detalles como que no se me tienen que olvidar sabéis que los tengo que grabar sí o sí como esto va con música ya me he puesto más o menos los segundos que serían cada escena y bueno me he puesto un poco de inspiración de la estética pero bueno la verdad que he hecho un poco lo que me ha dado la gana o sea escuchad esto no me digáis que nos está contando ya algo la música o sea ya tienes hecho el corto es un poco trampa esto que estoy haciendo pero bueno ahora, 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 ahora esa es la música que tengo planeada para poner entonces ya me da toda la emoción y ya lo tengo o sea ya lo tengo entonces estoy muy emocionada y no sé que va a salir lo mismo sale una mierda pero bueno por ahora la música me gusta la estética on top y ya está luego que se entienda o no pues bueno cosas miren a ver si hola que más se me ve a saber como tenía el collar ahí tía tíale la puerta sí yo no la puedo abrir vale gracias está Nuri ayudándome y sería una salida en plan no, 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 a ver este no es el plan o sea, ni una salida ya tengo cosas aquí y a ver si yo no tengolas aquí oye ¿eh? ¿por favor? por favor Joder Hola amigos, perdonad porque estoy comiendo chicle Pero bueno, ya está Ay, es que no sé si está viniendo el bus Estoy esperando el bus para ir a hacer el reportaje El reportaje sobre ser mujer gitana en el siglo XXI Entonces, nada, voy a ir a hablar con algunas mujeres Y que me cuenten un poco Cosa que me parece como súper interesante Y estoy muy emocionada Así que nada Estoy esperando el bus Y pues eso, que me vais a acompañar Es la primera vez que hago un reportaje Así que veremos a ver Bueno, yo voy a dejar aquí Luego yo cojo pequeñas cosas Pero voy a dejarlo grabando Estoy muerta, o sea No puedo más con la vida No he podido enseñaros mucho del tema del reportaje Porque evidentemente grababa a otra gente Y no lo puedo poner por aquí Ha estado muy guay, la verdad Lo que pasa es que ahora mismo tengo como muchísimo contenido En plan, muchísima información Y tengo que ver qué hacer con ella Pero bueno De verdad que estoy muy cansada O sea, me tengo que ir a las prácticas en nada Y luego tengo A las siete y media Tengo el club de lectura En el que vamos a hablar con La escritora De Bueno, las siete y media Ocho porque yo termino las ocho Las prácticas Pero bueno Vamos a hablar con la escritora Del libro que nos hemos leído El último De estaré sola y sin fiesta Que bueno Luego os cuento un poco cuál es mi opinión Pero es que aparte Mi grupo y yo Nos hemos acordado de que Mañana tenemos que entregar un guión En plan de diez minutos Que no tenemos Y no, o sea No tenemos ni idea No tenemos nada Voy a descansar Los quince minutos que me quedan Y voy a las prácticas Y bueno Así me acompañáis en todo este proceso De Bueno En realidad es una buena semana Para mostrar cómo es En plan Estudiar comunicación audiovisual Porque tenemos muchas cosas Así que nada Bueno Para el vídeo Pues nos viene Perfecto para Mi salud mental y cansancio Re bulinchi Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un legítimo ¿No? ¿No? Yo lo hago todo el tiempo El otro día Perdí mi clase Con el tema del guión Claro ¿Qué habíamos pensado? Pues que en una clase Pues uno No nos viene bien En plan Que sean 500.000 alumnos En una puta clase ¿Sabes? Entonces habíamos pensado Hacer algo como El club de los cinco De esto que se quedan En plan Castigados En cinco en clase ¿Sabes? Entonces estábamos pensando En hacer algo como Como un Como el juego del impostor ¿No has jugado nunca? No Creo que no Bueno si me lo hice A lo mejor se lo sé Ah que es que no se llama El juego del impostor Se llama Among Us The Impostor Game The Impostor Game Bueno Bueno Acabo de tener La charla Con el club de lectura Sobre este libro ¿Vale? Se llama Estaré sola Y sin fiesta Y honestamente No me ha gustado Mucho Como siempre digo Para gustos Los colores Pero Me he quedado Un poco vacía En plan No lo he llegado A entender mucho La verdad O sea No es que no lo haya llegado A entender Es que ha sido como Que tocaba muchos temas Pero a la vez En plan No podía No entendía bien Era como una especie De investigación Sobre un diario Pero nunca se llega A saber bien En plan Bueno es que no quiero Hacer los spoilers Pero Pero si que es verdad Que mis compañeras Y yo Hemos decidido Que este libro Bueno Se ha quedado un poco Bueno nos hemos quedado Un poco con las ganas De algo Un poco mejor Estoy super cansada Me duele La cabeza Estoy con el tema De las reservas De las residencias De Londres Que de verdad Me quiero pegar Un tiro O sea No le veo Al final A esto Estoy siendo Muy exagerada Ahora mismo Lo siento Pero si En plan Es estar cansada Y yo hago así Pero es que encima Me queda escribir Un puto guion Ahora Porque si Porque nos organizamos Mal Bueno pues Como para todas las carreras Es necesaria una organización Pero es que con el tema creativo Es super necesario El tiempo Porque evidentemente La idea no te nace Sabes O sea No te llega de pronto Una idea maravillosa Que desarrollar Normalmente A veces pasa Y dices Mira que bien Pero normalmente No sucede Y entonces Estamos atascadísimos Con un guion Que nos vamos a tener Que poner ahora A hacer Y yo solo quiero irme a dormir Tío y mañana Mañana tengo dirección Y espero que no pongan mi corto Es como que estoy orgullosa Del corto Pero como que me da mucha vergüenza Siento que El proceso se va a quedar así No sé Vale pues Ahora Alba escribe tú eso Y relleno yo con Con referencias Y ya está Y le llevamos eso Pues nada Buen trabajo Hemos hecho Mañana llevamos eso Con la cabeza bien alta Como si fuera una decisión Tomada Muy concienciadamente Muy a conciencia Y ya está Bueno no sé hablar Chao No hemos escrito el guion Hemos escrito lo que es la idea Las referencias tal Pero es que estamos un poco perdidas Con este trabajo la verdad No quiero ser un mal ejemplo Voy a cenar Y voy a dormirme Porque estoy Ka Así que Hasta mañana Estamos Oli Oye Yo vamos a escuchar Y vernos Ya es verdad Les has contado Donde vamos No no he contado Vamos a ver la expo De Van Gogh Tú ya viste el museo En Amsterdam Sí Yo fui también Pero bueno Nos encanta Tau Estaba No puedo llorar, notición, notición, Dios mío, es que estoy súper contenta He conseguido, he conseguido reservar una habitación en una residencia que tenía mucho miedo Como de ir a un sitio que no conociese bien o lo que sea No conseguir sitio o lo que sea Y es que he conseguido en plan una habitación súper, súper bonita En plan, estoy súper nerviosa por toda la experiencia de Londres y todo eso Y es que esto me hace sentirme muchísimo más tranquila En plan, por lo menos ya tengo algo cerrado El sitio al que voy como que me da tal confianza Que es como, por lo menos voy a estar en plan, segura en una casita Aunque luego, es que voy a llorar Yo sí que voy a estar bien ahí Y luego pues todo lo demás pues poco a poco Pero sí que voy a ir a un sitio en plan, a dormir donde voy a estar bien Nada chicos, ya tenemos una cosa hecha Voy a descansar un poco porque literalmente he tenido como 15 ataques de pan y con plan En las últimas tres horas Muchas gracias por acompañarme en este vlog Espero que os haya gustado Si, bueno, si os interesa más vídeos que en los que pues me concentras y más en todo lo que hago en la carrera Decídmelo y yo los hago encantadísima Pues eso, que estoy súper contenta Creo que ha sido una buena semana No sé Ya os iré contando más de todo el tema de Londres No quiero decir mucho por si no sale bien o lo que sea Aunque sí que es verdad como que me gusta en plan ser abierta con esto Si las cosas salen mal, salen mal Y mostrar también que las cosas se pueden joder Pero bueno, tampoco quiero precipitarme Entonces bueno Eso es todo por esta semana Que no os olvidéis de suscribiros No os olvidéis de darle like De seguirme en mis redes sociales Y nos vamos a ver el próximo lunes a las 12 Así que nada, un besazo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!